A su madre Es el skin de los Simpsons Uff Si no la tengo Que eso es un guerrero Que es esa caca Ya nada mas, mira nada mas Que guapo tío Que guapo No, 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 no Unos agentillos Irre contra Una super skin especial De la señorita Ash Una mas, mira nada mas tío Que preciosura del señor hermoso Mira nada mas Precioso, si, precioso Cabrón Vamos a meterle Palapapapam Yo huevito Vamos a meterle skin No, de skin Precioso, si, precioso Que mofo No sale el smokey No sale el tachis Le chompa Mira nada mas Papu Mira nada mas Papiure Vamos a darle el smokey No, no, no A este cabrón Y nada mas El skin que me voy a pecar aquí Si, esta maymelón Si, yo se que esta mamalón Zingis Pero es que cual se ve mas chido No, no, no Es que tiene Un grimo gusto de aquí A ver Eso es todo Papiure Vengamos a darle Vengamos a darle No, no, no Es que que me voy a pecar aquí